Por robarle un celular ha quedado el cuerpo ya sin vida de Héctor Rolando de 21 años cuyo oficio es seguridad privada. Y es que él se conducía con un amigo en este sector, se dirigían hacia su hogar en donde residen actualmente. Sin embargo, según lo comentan investigadores, el delincuente lo esperaba justamente frente al numeral 2955. De ese sector, la 18 calle y 29 avenida de la zona 12. En este punto en el cual nos encontramos pasó anteriormente una camioneta de color blanco. Según investigaciones preliminares, los delincuentes se están conduciendo por este punto constantemente y están cometiendo una serie de ataques y hechos violentos. Por lo cual continúan las investigaciones correspondientes. Las cámaras de seguridad que están instaladas a los alrededores daban cuenta en donde el delincuente lo esperaba justamente para robarle el celular. En el momento del forcejeo, inmediatamente el delincuente acciona su arma y en un disparo certero en el cuello le ciega la vida. Hasta el momento, investigadores del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil recaban las evidencias correspondientes para dar con el grupo de delincuentes que está operando en este sector.